Daniel Elizalde es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de la República. Ha completado también el primer periodo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es coautor de las obras Actualidad de la Comunicación, editada por la Universidad de la República en 1997, y del libro Artículos de Investigación en Fotografía, editado por el Centro Municipal de Fotografía en el 2009. Se publica en la revista La Pupila de Artes Plásticas en el año 2009 y desde el año 2003 habitualmente en la revista Relaciones. Participó en varios encuentros como ponente, como el encuentro Miradas Múltiples en la Comunicación, organizado por la Universidad Católica en 2009, y el encuentro Fotografía y Retrato, organizado por Foto España en el año 2010. Ha obtenido la mención en el Premio Nacional de Letras del MEC, en la categoría Ensayo de Ciencias Sociales, este año. Bueno, bienvenido Daniel. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar acá. Muchas gracias al Centro de Fotografía, que nos dio este ámbito, y a todos los que están presentes, bienvenido a escucharnos. Bueno, el tema de la ponencia es el signo fotográfico en la era digital. Lo que vamos a tratar de hacer es una reflexión sobre cómo es el camino del signo fotográfico específicamente en el pasaje de la fotografía clásica a la fotografía digital. Una cosa que queríamos decir al principio es que se puede hablar de la revolución fotográfica, y en el aspecto específico de la fotografía digital, no sabemos si es tanto revolución digital en cuanto a la fotografía, y si no será más bien revolución fotográfica y reforma digital. Ahora vamos a decir por qué nos parece eso. Y vamos a tratar de ilustrarlo con retratos, para basarnos en una cosa más concreta, solo vamos a pasar retratos. Bueno, empezamos con, antes de la fotografía, ¿no? Van Eyck, el Bosco, Vermeer, acá también, Van Gogh. Entonces, ¿por qué la fotografía cuando aparece? Para nosotros eso es una verdadera revolución fotográfica. Primero porque hay dos procesos que se venían dando en cuanto a las imágenes. Un proceso de democratización de las imágenes y a la vez de una mayor abundancia de ellas también, a través de técnicas gráficas, yo qué sé, de la silografía, de los aguas fuertes, con la invención de la imprenta, eso también ayudó. Cada vez circulaban más imágenes, por un lado, ¿no? Se daba una mayor democratización en el sentido, por ejemplo, del retrato. El fisionotraso, por ejemplo, era una técnica que se utilizaba y que era un perfil que salía de la persona y que se hacía en pocos minutos y era barato y se podía hacer popular. Ahora, esos dos procesos, junto a otro proceso de la imagen como fidelidad en cuanto a forma de representación de la realidad, con la invención de la fotografía, se da un cambio cualitativo en esos procesos. Y lo más importante, lo más decisivo, es que esa manera de sacar fotos es con una máquina. En una época de las máquinas, bueno, una nueva máquina aparecía y mecánicamente producía las imágenes, con una gran fidelidad icónica y con un costo no tan alto. Al principio del siglo XX, Kodak proponía, usted oprima el botón, nosotros hacemos el resto. Era la era del progreso continuo y la certeza del avance científico. Una nueva máquina en la cual confiar. Una máquina capaz de capturar la realidad, guardarla en un negativo y reproducirla en papel. Entonces, esa revolución fotográfica trae aparejada una nueva manera de ver el mundo, una nueva visión del mundo. En una cultura que comenzaba a evidenciarse una marcada preeminencia de lo visual sobre los otros sentidos, la fotografía inaugura una forma de ver el mundo. Más aún podría decirse de aprenderlo a través de la captura de las imágenes. Para Susan Sontag, vamos a citarla, fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Esa imagen que se capta y que congela en un simple acto se guarda para siempre y podrá revivirse cada vez que se lo pretenda y reproducirse cuantas veces se lo crea necesario. Otra cosa que nos dice Susan Sontag es coleccionar fotografías, es coleccionar el mundo, puesto a disposición como objeto de valoración. Como consecuencia de esto, y ahora vamos a citar a Dubois, dice, la fotografía se constituyó en una verdadera categoría epistémica, irreductible y singular. Una nueva forma de pensamiento que nos introduce en una nueva relación con los signos, con el tiempo, con el espacio, con lo real. Tenemos algunos retratos de Nadar, de Gustavo Doré, este de Lewis Payne, este de Dalí, este famoso de la China, de National Geographic. Entonces la fotografía significaba esa revolución. Bueno, con el advenimiento de la fotografía digital, por un lado se profundizan las tendencias, se llevan al límite. El antropólogo Omar Oshé nos dice que la sobremodernidad, en la época actual, se puede definir por una lógica del exceso, que está tanto en la información, en las imágenes y en el individualismo. Bueno, en la fotografía digital, la digitalización, en realidad va en este sentido. Pero la mirada fotográfica, en realidad sigue siendo muy parecida a la de la analógica. Lo que se le agrega son dos aditivos muy importantes, la cotidianidad y la inmediatez. Cotidianidad en cuanto a que el acto fotográfico se banaliza, en el sentido de que siempre se están sacando fotos, en el celular está la cámara, todo el mundo tiene su cámara y saca fotos continuamente. Y por el lado de la inmediatez, antes la fotografía pasaba por el negativo. A partir de la digitalización, ya en la cámara, en el visor de la cámara, vamos a ver la foto que está, sin más mediaciones que el clic. Y con la misma velocidad vamos a guardarla o enviarla o desecharla. Ahora, el aspecto que sí cambia radicalmente con la era digital, y por eso el título de la ponencia, es la estructura, el estatus del signo fotográfico. Eso sí cambia radicalmente. Tanto en su manera de generarse como en su estructura. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito. El signo, ¿qué significa un signo para la redundancia? Es una herramienta para conocer el mundo. Vivimos entre signos, pensamos en signos, el lenguaje es un sistema de signos. Para Peirce, el signo es una relación entre tres elementos, que son el representamen, que es aquello que está en lugar de otra cosa, el objeto, que es esa cosa justamente, y el interpretante, que es el signo que se produce en la mente de quien está mirando, en este caso, a la foto. En el caso de la foto, el representamen es la foto, la impresión, o en la pantalla, o en un papel, y el objeto es aquello que fotografiamos, mientras que el interpretante es la idea que surge en quien está mirando esa foto. Ahora, según la relación entre el representamen y el objeto, entre la foto, o sea, entre la foto, y en este caso, y su objeto fotografiado, hay tres tipos de signos, según Peirce. El ícono, que es el que la relación entre el objeto y el representamen es de semejanza, lo parecido es lo icónico. El índice, cuando la relación es una relación de compresencia física, como el humo y el cigarrillo, por ejemplo. Y el símbolo, donde el nexo entre el objeto y el representamen es una convención social, una ley, un hábito social. Bueno, el signo fotográfico específicamente, en la era analógica, en la era clásica de la fotografía, es puro índice, por el fundamento mismo de la fotografía. La imagen alcanzada puede ser definida como una huella luminosa, resultado del reflejo de la luz en el objeto y su posterior impresión en la placa, sensibilizada por cristales de halogenuro de plata, en el caso clásico. Operación, por un lado, física, la reflexión de los rayos de luz a través de dispositivos ópticos, y por otro lado, química, la reacción con emulsiones sensibles a la luz. Por este motivo, resulta indispensable la copresencia física de la placa o la película que terminará en el negativo y el objeto fotografiado en el momento de la toma. En ese instante crucial, en el cual se produce la transferencia lumínica, el signo fotográfico es esencialmente inicial. Constituye, antes que nada, una prueba irrefutable de existencia. Quien ha salido en la imagen inequívocamente tiene que haber estado allí, frente al lente, en el momento de haberse producido la fotografía. Antes aún, de su parecido al referente, de la fidelidad icónica y de la carga simbólica que pueda aportar más tarde, a partir de códigos y formas de mirar adquiridas, la fotografía clásica es puro índice. Este, previo a ser espejo de la realidad, es rastro y testigo de la misma. Su carácter pragmático precede cualquier contenido semántico. Barthes señala que desde el punto de vista fenomenológico, más que el poder de representación, lo que prima en la fotografía es su poder de autentificación. Es el esto ha sido, sobre el esto significa. Su carácter es primordialmente ontológico, antes que hermenéutico. Constituye literalmente una emanación del referente. Las radiaciones surgidas desde un cuerpo que estuvo frente a la placa y que la impresionó. Y ahora citamos a Barthes que dice, es una irrupción del pasado en el presente. Ahora, con respecto a la época actual, al signo fotográfico en la era digital, lo primero que nos conviene distinguir es la fotografía digital en sentido estricto, considerando el producto de la toma realizada por una cámara de estas características, de la imagen infográfica, entendida como aquella previamente instalada, originada a partir de matrices numéricas y construida por síntesis. En el instante de la toma fotográfica, cuando se produce la transferencia lumínica, sea cual fuera la tecnología utilizada, el procedimiento es el mismo. Un haz de luz que rebota en el objeto y atraviesa una lente ubicada en el frente del instrumento que captura la imagen. Ahora bien, cuando la luz llega a la parte trasera del mismo, empiezan a operar las diferencias. En un caso, comienza un proceso químico basado en la excitación de emulsiones fotosensibles para formar una imagen latente en la película hasta que ésta sea revelada en el negativo. En el otro caso, en el caso de la fotografía digital, quien recibe la luz es un sensor que la transformará en impulsos eléctricos que transmitirán esa información para que sea tratada y decodificada por distintos procesadores, quienes crearán un archivo de datos que contendrá y almacenará la imagen resultante. En estas últimas condiciones de generación, la imagen producto de la toma fotográfica se confunde con la infografía, en tanto adquiere el mismo estatus en cuanto a su morfogénesis y posibilidades de ser tratada. Ahora vamos a citar a Roman Guggen, que dice, la imagen se vuelve un mosaico de píxeles, unidad de información mínima, definidos cada uno de ellos por valores numéricos que indican su posición en el espacio, su color y su brillo. Debido a la acción de técnicas analíticas, esa discontinuidad se configura como forma visual, analógica y compacta, pero siempre estará disponible para descomponer, modificar punto por punto, quitando o agregando nuevos elementos que quedarán perfectamente ensamblados. Esta posibilidad de construirse de adentro hacia afuera, sin necesidad de referente físico, cambia radicalmente el estatuto de signo fotográfico. Definitivamente imbuido de la imagen infográfica, deja de ser esencialmente índice como primera condición de existencia. Es posible que sea índice, pero también es posible que sea creada a partir de un ojo sin cuerpo, sin cámara y hasta sin observador, que en vez de mirar pueda cerrarse e imaginar. En consecuencia, la imagen fotográfica deja de ser prueba y testimonio irrefutable de que algo estuvo ahí, frente a la cámara, en un momento dado. Su propia génesis, que era garantía y despejaba cualquier duda, ahora precisamente la provoca. Bueno, otra forma de ver este proceso, podríamos decirlo como del instante de la toma al proceso del Photoshop. En el caso de la fotografía analógica, sin duda el momento crucial y decisivo es el de la toma. De allí la importancia de la preparación, de las precauciones, en aspectos que luego no puedan ser subsanados. La visión del encuadre, el objeto, el fondo, el tipo de lente, los filtros, el ángulo, la posición del foco lumínico. Dubois define la fotografía como una imagen-acto. Considera la imagen y el acto de Dubois resulta como si fueran la misma cosa, ya que es imposible pensarla fuera desde su modo constitutivo. Instalados en la era digital, el momento de la toma se convierte en el inicio de un proceso de duración indeterminada. Deja de ser totalmente decisivo e irreparable. Se pasa de lo instantáneo a lo sucesivo. Desaparece el negativo único y modificable para dar paso a un archivo de datos informáticos constituido por píxeles que pueden ir cambiando la imagen punto por punto. Esta pasa de ser tratada en forma global y finita a manipularse por zonas diferenciadas que siguen a ser mínimas independientes unas de otras. El lugar y la duración del trabajo cambian. De las condiciones espaciales y el tiempo acotado del laboratorio, se pasa a cualquier pantalla que traduzca los programas adecuados durante el tiempo que se crea convenientes. Podemos decir que se pasa de la película en tanto objeto sólido ocupando un lugar en el espacio a la superficie de la pantalla fluida y virtual. La fotografía adquiere una nueva forma de existencia virtual en tanto campo de posibilidades infinitas. Por más que sea digital, puede ser guardada en un dispositivo de memoria o impresa en papel. Pero ahora tiene la posibilidad de ser bajada, habitar y fluir por el ciberespacio. La misma foto puede ser actualizada de diferentes modos, pero permanece latente como lugar de trabajo y elaboración de nuevas imágenes a partir de ella. La imagen se vuelve imagerie en tanto producción de imágenes, dinámica y operacional. Con la particularidad de integrar al sujeto en una situación de experimentación visual inédita, cambia la relación entre el fotógrafo y su producto, que ya no será necesariamente final. Por primera vez podrá ingresar a la imagen, modificar sus elementos. Los líquidos con los que la trataban en el laboratorio cubrían toda la superficie. Resbalaban sobre ella. Ahora cuenta con una especie de bisturí finísimo que en forma selectiva actúa solo donde lo desea. Queda instalado definitivamente a la manera de interfaz entre el usuario de un programa informático y la máquina. Y ya mostramos esto y terminamos. A ver si va de arriba, ¿no? ¿Para pasar para arriba? ¿Es esto? Sí, ¿para anterior? No, para posterior. ¿Abajo? ¿Se mueve? Se mueve. Bueno, ya está. Y queríamos, para terminar, hacer un ejemplo, me pasaron dos ahí, entre el retrato clásico y el retrato digital. La antigua foto era copia de un negativo conseguida luego de un proceso de ampliado e impresión. Con el tiempo, lo más común era que se convirtiera en única a partir de la pérdida de la matriz, desgastada por el uso, marcada por los dobleces, con los tonos desvanecidos y alguna mancha producida por la humedad. El retrato actual carece de original, pero las copias son múltiples, indiferenciadas y pasibles de cualquier cambio en cualquier momento, a la vez que eternamente idénticas si así se lo dispone. Respecto a las condiciones de producción, antes se implicaba toda una preparación, el retrato. Y referente a las condiciones de circulación, antes para mostrarlo, había que llevarlo, llevaba una narrativa incluida con él. Y ahora con la fotografía digital, al estar en la web, al habitar en un blog, por ejemplo, puede ser vista en solitario, sin que quiera quien la presentó. Y bueno, y para terminar, ahora sí, queríamos poner un ejemplo de tapas de cuarteto de Enos. Este es el primer disco que lo hicieron con Alberto Wolf. Y acá es una foto analógica, porque por la época, es año 84, es analógica. Como una prueba, ellos se dan así, estaban ahí. Después tenemos el tren bala, esta no sabemos si es digital o no, por la época debe ser digital. Ahí tenemos a los cuatro integrantes del cuarteto. Y en el penúltimo disco, raro, acá tenemos esta fotografía, así que es digital, tenemos a los cuatro integrantes del cuarteto también, en uno solo, en una composición creada a partir de las imágenes de los cuatro integrantes. Esto es que vamos a darlo como un ejemplo para terminar. Muchas gracias. Bueno, ¿te hay alguna pregunta? A ver allá. Buenas tardes. ¿En qué categoría se ubicaría una fotografía tomada con material analógico, o sea, negativo, escaneada, digitalizada y cuyo negativo finalmente se pierde? O sea, tenemos una imagen a partir de una toma analógica con todo lo que eso implica y con la pérdida del negativo solo nos queda la imagen digital. ¿En qué categoría ubicaría eso en ese caso? Bueno, esa fotografía iría prácticamente en todas, actualmente, a través del escaneo, prácticamente todas las fotos analógicas se volvieron digitales. Por ejemplo, todas las que le presentamos acá están todas digitalizadas para poder ponerlas en la pantalla. O sea que los medios siempre se superponen. Cuando viene, empieza la era digital, va a permanecer, lo analógico cohabita hasta que poco a poco va desapareciendo. Yo creo que con el afán de preservar las imágenes, prácticamente todo lo analógico se está volviendo digital. O sea que sería una foto digital en segundo grado, ponele. porque en realidad eso es una forma de conservar una foto analógica de la mejor manera, podríamos decirle. No sé si eso más o menos te aclara. aquí adelante. Yo quiero preguntarle si usted estaría de acuerdo conmigo en que la mejor manera de conservar una imagen analógica es a través de un sistema de conservación integral. No estoy de acuerdo con usted cuando dice que la mejor manera de conservar una forma, un formato analógico es digitalizándolo. es otra plataforma. Yo le pregunto si usted estaría de acuerdo conmigo en decir que la coexistencia de los acervos analógicos con las nuevas imágenes, con las nuevas plataformas de imágenes digitales simplemente nos llevan a un contexto híbrido y no sobrepuesto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, usted habla de cotidianidad e inmediatez. en lo digital actualmente. Eso lo tenemos desde 1960 con el advenimiento del videotape. Es un material magnético, es un soporte magnético, igual que un disco duro. Y yo también quisiera preguntar si usted de acuerdo conmigo de que los soportes digitales son los soportes más endebles que hemos tenido desde la invención del papiro o del papel. Lo que mostraba la muchacha hoy. Claro, justo. Era lo que mostraba hoy la compañera que expuso antes que yo. No, yo a lo que me refería en cuanto a la conservación es, claro, por supuesto que lo ideal es eso. Por algo, bueno, está toda la parte de conservación y de archivo que es una especialidad. la mejor manera de conservar lo analógico es en las condiciones exactas para que permanezca como original. Aunque sea una de las copias de un negativo original en el caso de la foto, esa copia que al perder la matriz se transforma en original, por supuesto que la mejor, la manera óptima de conservarla es crear las condiciones para que se mantenga así. Lo que pasa que, yo te decía en el sentido de lo más común, o sea, lo que puede hacer cualquiera en el sentido de que, bueno, lo pasa a digital, en el sentido como práctica cultural de conservación, lo que hacemos es guardarlo en un formato digital que por ahora lo hace conservar mejor que si no tenemos las condiciones para eso que son muy específicas. En ese caso era que me refería a la, por supuesto que lo mejor es eso, crear las condiciones óptimas para que se conserve lo analógico como analógico, como debe ser. Y respecto a lo que otro que me decías era de, ah, de la superposición de los medios. Claro, yo decía la superposición de los medios en el sentido de que cuando aparece lo digital no desaparece lo analógico, en ese sentido. Cuando aparece una cosa, la otra cosa no desaparece sino que coexisten. Y en esa coexistencia se da la hibridación natural como todos estos medios que se van dando así. Eso creo que es lo que te queda decir. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, le agradecemos mucho a Daniel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.